Como están amigos del canal, hoy nuevo video de noticias Orestling GT, los dejo con el video y no olviden suscribirse. René Jun ha confirmado que tiene COVID-19, lo que probablemente también John Moxley esté infectado. De acuerdo con Orestling Observer, WWE y Rey Misterio acordaron que Dominic no pase por NXT. Además WWE, también considera que Dominic es lo bastante bueno como para ir directo al main roster. NXT derrota a EW. NXT. 786 mil televidentes a EW. NXT. 633 mil televidentes esta semana, hubo una lucha por el campeonato norteamericano en NXT y el ganador se enfrentará al campeón de NXT, Adam Cole. La WWE anuncia que mañana se realizará en SmackDown, un tributo a The Undertaker, y se transmitirá su última lucha en WWE. Boney Yard Match de Dji vs Undertaker en WrestleMania 36. Debido a lo sucedido con el COVID-19 en WWE, este viernes no se transmitirá un programa normal, y se pasará un especial The Undertaker. Recordemos que según varias fuentes más de 20 personas estarían contagiadas de COVID-19, incluyendo luchadores, productores, etc. René John confirmó vía redes sociales que dio positivo. Recordemos que el viernes pasado, ella estuvo rodeada de casi todo el elenco de SmackDown debido a la coronación de Styles. Si deseas apoyar el segundo canal de Urestring GT Noticias, te dejo el link del canal o de un video en la descripción, y suscríbete. Hasta la próxima con un nuevo video.